Este puente, el Dayabón, une el país más pobre de América Latina, Haití, con su vecino, República Dominicana. Dos veces por semana, a los días de feria, multitudes cruzan el puente para vender lo poco que se produce en Haití y comprar todo lo que no encuentran en casa. Muchos se quejan de la discriminación por parte de los dominicanos, pese a que el dinero que gastan ahí es el motor económico de este pueblo fronterizo. El haitiano es el que nosotros vivimos. Por lo menos sin el haitiano, por lo menos Dayabón, sería un pueblo muy por debajo de la economía. Haití también proporciona mano de obra barata, de la que su vecino se ha vuelto dependiente. Entre uno y tres millones de haitianos viven en la República Dominicana, pero su estatus es ilegal. Muchos, como Inet, dejaron su país en busca de mejores empleos y ahora se encuentran sin trabajo. Está varado en República Dominicana a la espera de indemnizaciones que probablemente nunca lleguen. Trabajó durante años en una granja, pero fue despedido por quejarse del trato que recibía. Los trabajos más difíciles los hacen los haitianos. Los más fáciles, todos para los dominicanos. La discriminación cultural, religiosa y racial de las que son víctimas es para muchos la única alternativa a la pobreza extrema que reina en la excolonia francesa. El problema es que las autoridades dominicanas y las élites dominicanas creen que los haitianos son africanos y brutos. Y nosotros somos españoles, blancos y católicos. Michelle vive en Santo Domingo. Trabaja en la construcción. Lo que gana apenas le alcanza para vivir, pero está seguro que en Haití le iría peor. Ahora mismo si hay oportunidad para yo irme, me voy. Porque es el trabajo que necesitamos. La mayoría de los haitianos no tienen papeles legales. Sus hijos nacidos en la República Dominicana son indocumentados, invisibles a las leyes y sin derecho a concurrir a las escuelas o conseguir trabajos formales.